Hola, soy Incarna, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Aspa de Rioja y me ocupo de la gestión de contratación de los trabajadores. Después de sacarme la carrera de trabajo social, estuve durante dos años que no encontraba trabajo, le envié el currículum a Aspa de Rioja y me llamaron para participar en la organización de la marcha Aspa de ese año. Una vez que vieron que les gustó cómo trabajaba y llegó una oferta que correspondía a mi perfil profesional, me volvieron a llamar y llevo seis años trabajando con ellos. Los apoyos con los que cuento, como voy en silla de ruedas, es la adaptación al puesto de trabajo. En mi caso es que tanto la mesa en la que trabajo como el armario donde tengo la documentación, pues están regulados a la altura para que yo pueda trabajar de una manera cómoda. De la misma manera que yo cuento con ese apoyo, hay un departamento del que formo parte, que es el departamento organizacional, que se encarga un poco de hacer un seguimiento en la incorporación a los nuevos trabajadores con discapacidad en el Centro Especial de Empleo, que lo formamos diferentes profesionales. Una preparadora laboral, un trabajador social, un técnico de prevención de riesgos y yo, que soy la gestora de datos. En cuanto a la vida independiente, pues gracias al trabajo me permite tener un mayor poder económico y poder hacer frente a los gastos. Puedo estar en un piso de alquiler como cualquier otra persona, o tener mis momentos de ocio, o bueno, lo que se me permita. Hola, me llamo Abigail, tengo 31 años, tengo parálisis cerebral. Necesito una silla para desplazarme. Para una persona con parálisis cerebral es importante recibir apoyos en el puesto de trabajo porque así nos permite trabajar en igualdad de condiciones. Las empresas pueden hacer adaptaciones en el puesto de trabajo recibiendo ayudas y con el apoyo de Aspace. Aspace ofrece apoyos a las empresas mediante asesoramiento y acompañamiento para hacer adaptaciones. Es importante adaptar los tiempos de trabajo porque esto nos ayuda a realizar nuestras funciones de la mejor manera posible. adaptar los puestos de trabajo es beneficioso porque crea un entorno de trabajo inclusivo y eficiente para todos. a las personas. Adiós. Adiós. ¡Gracias!